Hola mis corbitos, hoy hablaremos de cómo cuidar el agua. ¿Qué es el cuidado del agua? Esto implica velar por la protección de las fuentes de agua limpia y consumible en nuestro planeta, procurando no contaminarla, no maltratarla y así preservar este líquido vital, no solo para nuestra especie, sino para la vida entera en el planeta Tierra. Como bien sabemos, el agua es indispensable para sostener el clima del planeta estable, para procesos vitales de todos los organismos como la fotosíntesis y para redistribuir determinados elementos químicos a lo largo del planeta, como el carbono. Formas de cuidar el agua Cuidamos el agua en la regadera, no demores mal de lo necesario, procura cerrar la llave mientras te enjabonas, cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, riega las plantas temprano en la mañana o al anochecer, así el agua se vaporá menos. Si tienes macetas, colócalas en un plato debajo para mantenerlas hidratadas, etcétera, etcétera. Ahora bien, si vamos a la respiración para contactar. Y allá vamos con el loco, el diablo y el juicio. En la base de la baraja tenemos al seis de pentáculos. En la lectura rápida me dicen que debemos tener cordura esta temporada, pues de no ser así podemos caer en excesos vanos. La carta del juicio nos regula de todo despilfarro. Ahora vamos con el loco. A través de este tarot se puede recorrer la vida de una persona desde el nacimiento a través de la carta del loco, lo cual indica el origen que hace referencia a la consumación final o al éxito de la vida. El loco simboliza el individuo que carece de conciencia, de sí como persona. Es decir, que se encuentra en una fase tal de inmadurez e infantilismo que aún no ha alcanzado la etapa de desarrollo de la conciencia. Esto no es para todos mis conectos. En esta triada, con las cartas que le acompañan puede que hagas alguna que otra locura. Eso no es tan malo, pues son desahogos de la personalidad que te vuelven a la cordura con la carta del juicio. O también puedes conocer a una persona que te hará hacer locuras. No te preocupes, tú acepta. Tal vez aparezca un signo de fuego. Para cumplir tus objetivos tienes que innovar en tus estrategias. Por ello, cuando veas una nueva oportunidad, tienes que poder adaptarte a la atípica situación. Y si por el contrario la oportunidad no llega, tienes que trabajar especialmente fuerte para generar tú mismo esa oportunidad. Por lo tanto, espera y quedarse quieto sin actuar no es la solución. Continuamos con el diablo. Generalmente, el tarot considera que el diablo representa al ser humano que está atado a los deseos materiales, los vicios. Y la materia suele representar el materialismo, la lucuria, la degradación y los excesos. Uno pensaría que si te sale la carta del diablo durante la lectura del tarot, es motivo de susto, terror o preocupación. Pero en realidad no es el caso. Es cierto que la carta del diablo es compleja y complicada de leer dependiendo de la situación. Pero como veremos a continuación, en realidad no es una señal funesta o para ponernos a temblar. En esta oportunidad son cambios drásticos que debes de tomar en cuenta si deseas cambiar el rumbo de tu vida. Como repito, no actuar no es la solución. La carta del diablo es una de las más importantes del tarot, ya que es uno de los 22 arcanos mayores, siendo la carta número 15. Su mano derecha está alzada y extendida, justo a lo opuesto a la bendición del sacerdote. Una de las cartas dentro de los arcanos mayores. En su mano izquierda, el diablo sostiene hacia abajo una antorcha dirigida a la tierra, con la intención de quemarla. Si la observas bien, es una carta muy protectora. En el plano sentimental, aunque a primera vista parezca contraintuitivo asociar a las nociones de justicia y amor, el arcano es sin embargo capaz de incluir en este plano sentimental. De hecho, la imagen se asocia con los valores que son fundamentales en cualquier relación sentimental duradera, tales como la rectitud, la honestidad y la fidelidad. Es un signo de unión duradero y de una comprensión serena en el juego interno de la pareja. Dependiendo de las cartas que la rodeen, puede significar la próxima solución de un conflicto o la materialización de proyectos en común. En esta triada tienes todo para ganar, la justicia protectora, el diablo protector y el loco la diversión asegurada. Así que mis cuervitos, suéltense el pelo. También nos dice que quien actúa correctamente, conocerá sin duda el éxito. Las conductas inmorales e inapropiadas por su parte, recibirán su castigo. En las consideraciones especiales, mis cuervitos, la base de la baraja, el 6 de Pentáculo, nos dice que tienes una posición muy poderosa e influyente. Que exige mucho, pero también será parte de tu gratificación. Recibirás muchas recompensas por haber actuado generoso y caritativo. Ahora sí, mis cuervitos, nos vamos a Angelópolis. Los seres ascendidos nos tienen noticias buenas que debes tomar en cuenta. Y yo, mis cuervitos adorados, agradezco el haber estado acompañándome en esta triada. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Unique del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Este fue el Unique del Cuervo. Nunca más. Nunca más.